Estas imágenes de un dron, grabadas en 2017 pero publicadas esta semana, revelan la existencia de una nueva tribu aislada en la Amazonía brasileña. La Fundación Nacional del Indio Funai, que detectó el grupo en el Valle del Javari, registra 8 pueblos contactados y otros 11 sin comunicación, de los que han encontrado señales como una gran choza y canoas talladas en troncos de palmeras. La Fundación trabaja por la protección de indígenas aislados de los ataques y las presiones del agronegocio y la minería para apropiarse de las tierras. Según datos oficiales, más de 800 mil indígenas de 305 etnias y con 274 lenguas viven en Brasil, un país de más de 208 millones de habitantes.